Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver movimiento Fijate que este gráfico te muestra que la velocidad es Acá en este eje está marcada en metros por segundo En función del tiempo que está en segundos Fijate que la velocidad como es Una línea constante Bueno, cuando la velocidad es constante Estás hablando del movimiento rectilíneo y uniforme Movimiento rectilíneo y uniforme Está marcado por dos ecuaciones fundamentales Una es la distancia recorrida Ojo que la distancia recorrida la podés llamar D o delta X Como quieras llamarla Es sencillamente la multiplicación entre la velocidad y el tiempo Empleado en recorrer la distancia Y la posición La posición a la que se encuentra Que es la posición inicial más la distancia recorrida Más velocidad por tiempo Bueno, dicho esto Fijate que distancia recorre en 0,25 metros Claro, cuando vos vas a calcular la distancia Vamos a poner uno acá Cuando vas a calcular la distancia ¿Qué vas a hacer? Velocidad multiplicado tiempo Fijate que la velocidad nunca cambia 15 y no te olvides de la unidad Metro sobre segundo Y la tenés que multiplicar por el tiempo Pero el tiempo tiene que estar en segundos Igual como está la velocidad Entonces, claro Hacete la conversión Viste que un minuto Un minuto Son 60 segundos ¿No? Entonces, si yo tengo 0,25 minutos Son X segundos ¿Qué quiere decir eso? Que vos a los 0,25 Los tenés que multiplicar por 60 Si esto fuera una regla de 3 ¿Ves? 0,25 por 60 Y te da el tiempo en segundos Hagámoslo A ver 0,25 Lo multiplico por 60 Y esto me da 15 ¿Eh? 15 segundos El tiempo es de 15 segundos ¿Por qué? Porque equivale a los 0,25 minutos Bueno Mirá Mirá la cuenta que nos quedó 15 por 15 Bueno 15 por 15 Te da 225 2,2,5 Bueno Pero segundo Se cancela con segundo Y te queda nada más que metro Es importantísimo Que aclares en qué unidad Te da el resultado Bueno Esa fue la distancia Vamos ahora a ver Qué posición alcanza A los 10 segundos Había partido de una posición De menos 10 metros O sea Con respecto a un origen Una esquina Un punto de referencia 10 metros a la izquierda Sería menos 10 metros ¿No? Entonces claro La posición Vamos al punto 2 La posición es La posición inicial Más velocidad por tiempo Como te había explicado Acá ¿No? Bueno La posición inicial Son de menos 10 metros Y La velocidad es de 15 metros por segundo Y el tiempo empleado Es de 10 segundos Fijate un detalle Esto que tenés acá 15 metros por segundo Por 10 segundos Por 10 segundos La distancia recorrida Si eso se le suma A la posición inicial Te da la posición final ¿Ves? Segundo con segundo Se cancela Y las dos magnitudes Quedan en metro Me queda Menos 10 metros Y acá 15 metros Y acá 15 por 10 150 metros Entonces El móvil termina En la posición 140 metros Bueno Vamos a ver Cómo es la gráfica De la posición En función del tiempo Para eso 15 por 0 Valor 2 segundos Por ejemplo Por ejemplo 15 por 2 30 30 menos 10 20 metros Bueno Y ahora Te haces la gráfica Lo más prolijo posible Lo más prolijo posible Acá pones los valores Mirá Cuando haces gráfica Pones La variable independiente Que es el tiempo Y entre paréntesis Ponele la unidad Segundo Acá vas a poner La variable dependiente La posición Y entre paréntesis Su unidad Metro Entonces bueno Acá tengo 1 segundo 2 segundos 3 segundos Bueno Para la distancia Recorrida Pongamos Que se yo A ver A ver 10 20 Menos 10 Menos 20 10 20 ¿No? Bueno Cuando el tiempo Vale 0 La posición es Menos 10 O sea Acá Cuando el tiempo Vale 0 La posición es Menos 10 Este punto Cuando el tiempo Vale 1 segundo La posición es 5 metros Positiva Acá La mitad Entre 0 Y 10 Acá hay 10 ¿No? Acá hay menos 10 Ahí está Este punto Y cuando el tiempo Vale 2 Te da 20 Para 2 Te da 20 metros Es sencillamente Como así Viste la gráfica De líneas rectas De funciones lineales En matemáticas Exactamente igual Bueno ¿Y qué te queda? Te queda una línea recta Porque claro La posición Nos queda En definitiva Fijate Una función lineal Como la que vos ves En matemáticas ¿Eh? Como ecuación De la recta Con una Ordenada Al origen De menos 10 Si lo llevas Al lenguaje Matemático Viste La función lineal La ordenada Al origen De menos 10 Y la pendiente Es 15 Bueno Gente linda La aceleración La aceleración Es 0 Porque la aceleración ¿Qué es? La rapidez Con que cambia La velocidad Y acá En este caso La velocidad No cambia Porque es un movimiento Rectilíneo Y uniforme Espero haber sido claro Gente linda Duda Pregunta Consultas Al whatsapp Y como siempre Nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau